Siempre pienso adelantar, y aunque sea de corte edad, me controlo, soy tanquilo, soy cabrota y morro. Se lo debo a mi papá, cosas que no hay de olvidar, me he colgado, la familia es lo más sagrado. Para mí es una bendición, se dijo en el señor Oja, que el rancho, la varita, la tierra y el don Nabo. Gracias por ver el video.